Luego de ser capturado en Nuevo León, Evaristo N, alias El Vaquero, presunto líder del cártel del Golfo en Tamaulipas, solicitó un amparo para no ser sometido a malos tratos, tortura o permanecer incomunicado. El beneficio también le fue otorgado a Leticia N, quien fue detenida en el mismo operativo.